¿Qué tal amigos? Los saluda su grupo amigo Gualvánez, D.L.A. y por allá le mandamos los saluditos A toda la gente que nos sintoniza de la Unión Americana Para la gente de Chicago, Illinois, para la gente de Los Ángeles Para la gente de Phoenix, Arizona Les mandamos algo de los temas bonitos, de los temas chingones Para pistear, dice y suena prenda querida Y suéltela compadre, dice En las conversión verde mesquita Y ese verde cantaba un jilguero Y de cien sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Pero poco que pude entenderle Por sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Y el pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viente mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que duermas conmigo Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer y mi castigo Vuelve, 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 viente mi vida Vida que sufro por tu abandono Vuelve, 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 prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Música